¡Hola a todos! Aquí Mr. Yordan y vamos a comenzar con una nueva serie que es Super Contra. Y sí, va a ser un juego de disparos como ustedes ven ahí. ¡Y comenzamos! ¡Vamos! Comenzamos con el área 1. Tomás. Y como ven, empezamos con los disparos básicos. Y ahí conseguimos el poder de la ametralladora. Como ven, puede mantener presionado el botón B y seguir disparando. Y listo. Aquí, los eliminamos. Y vámonos, vámonos, vámonos. cuidado con los soldados son los que usan armas y disparan las armas y y todo eso y ahí cambiamos por el del fuego este es bastante potente pues por poco en verdad toma bueno conseguimos el de la ametralladora pues ese estuvo cerca vale que maniobra no pues ese estuvo cerca un poco más y me mata y como ven son las de una especie de granadas lo que tiran esos estos soldados y llegó el momento de la batalla contra el primer jefe si es un helicóptero no señor nuestro vez y listo ahora ya descubrí ya le instalamos en el punto débil y si ya sale un spam de eso de enemigos los rojos son más peligrosos porque disparan pues eso estuvo cerca y derribamos el helicóptero y pasamos a las al área 2 pero lo vamos a dejar por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita antes de despedirme voy a enviarles saludos a iván casarrubias volvasor 999 carla velázquez miguel ángel gamer clásico más trapo dar vrpg y daniela gamer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y